Bien, muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas amigos del programa Hablemos de Política y Algo Más en todas las plataformas digitales chicos, de verdad que muchísimas gracias, esta tarde me encuentro aquí con el señor diputado Alexander Barrante Chacón, del oficialismo. Alexander, ¿cómo le va? Sí señor, muy bien, muchas gracias por compartir estos minutos y en esta oportunidad. Le agradecemos el espacio que nos da Hablando de Política y Algo Más para poder informar al pueblo de Costa Rica sobre nuestro trabajo y sobre nuestro esfuerzo aquí desde la Asamblea Legislativa. Así es, es que don Alexander como diputado nos va a dar un conocimiento a esta hora de lo que está pasando acá en el Parlamento, Asamblea Legislativa, con temas muy importantes, don Alexander, adelante. Sí señor, claro. Muchísimas gracias. Ahorita estábamos en una conferencia de prensa, estamos dando a conocer un proyecto del sector agropecuario, el 24142, que se presentó precisamente hoy. Es un proyecto integral en beneficio de todo el sector agropecuario. Es la primera vez en la historia, creo yo, de este país y probablemente Latinoamérica, que se presenta un proyecto que venga a garantizar no solo la seguridad alimentaria, sino también a potencializar al país como un país productor y exportador a través de facilitar crédito, a través de facilitar oportunidades de asistencia técnica, comercialización y mercadeo, a través de declarar el sector agropecuario como un sector franco, soñado para muchos hace un tiempo atrás, y a través de diferentes oportunidades que el agricultor y herramientas debe tener para que verdaderamente se pueda convertir la agricultura no solo en una actividad atractiva, sino en una actividad también rentable para los productores. Porque acuérdense que el sector agropecuario es el segundo empleador en nuestra economía y también es el segundo en aporte al Producto Interno Bruto. Con este esfuerzo que le estamos dando, con este proyecto de ley, vamos a potenciar la producción nacional, vamos a proteger al productor, vamos a garantizar seguridad alimentaria y probablemente aumento en la exportación y vamos a garantizarnos también que el relevo generacional persista en el sentido de que vamos a traer nuevas generaciones a través de hacer atractivo con tecnología la producción agropecuaria y ya ir dejando de lado un poco la bomba, la pala, el sancho y todas estas herramientas que hemos utilizado en el pasado. Una pregunta, estimado señor diputado, y es que esto a través de qué fondo se da, es decir, por ley, por alguna banca para el desarrollo, es decir, cuál es el sistema financiero que va a darle este aporte al fondo, porque aquí veo que hay varios temas, pero en ese sentido que nos pueda ampliar en un término sencillo a los costarricenses. Claro, este proyecto se basa en lo que es financiamiento y para el financiamiento va a cubrir también seguros de cosecha, va a cubrir, claro, seguros de cosecha para el agro, asistencia técnica, va a crear oportunidad también con el crédito de tecnologías, tecnologías avanzadas, de precisión, con eficiencia, y eso a través de crédito con banca de desarrollo. Pero también este proyecto involucra otras entidades y otras dependencias del agro y del sector agropecuario que van a contribuir dando asistencia técnica, dando seguimiento, dando capacitación, como es el INAH, por ejemplo, como es el INDER, como es el MEI, y muchas instituciones CNP que tienen que ver con el sector que también nos van a aportar su esfuerzo y sus recursos y van a ser parte del financiamiento de toda esta visión integral del desarrollo agropecuario. Qué importante para los costarricenses que todo esto se esté dando a conocer a través del oficialismo. En este caso, ustedes son de la PNC, los de Acuña, los demás compañeros suyos, ¿verdad?, estimado señor diputado, y que en esta comisión están apoyando a lo que es el sistema agropecuario que nos interesa mucho, el sector rural, el sector franco agropecuario. Explíquenos un poquito, porque aquí hay una ley 24.142, estimado señor diputado, don Alexander. Así es, así es. Miren, este es un esfuerzo que ha hecho no solo el gobierno, desde un inicio, nosotros estamos colaborando y respaldando desde la Asamblea Legislativa. También es un trabajo enorme, voluntarioso, decidido de parte de la Comisión del Sector Agropecuario, la Comisión de Agropecuario y de la Asamblea Legislativa, y mis compañeros, a los que tengo que reconocerles ese interés y, desde luego, el apoyo. Y, en este caso, el sector franco va a permitir que los agricultores puedan aprovechar esas ventajas que da un sector franco, en el sentido de que pueden importar ciertos materiales, ciertos equipos, y maquinaria que les permita poder desarrollar de manera más económica todos esos procesos y transformaciones que se requieren en el sector agropecuario para darle valor agregado y para poder industrializar, exportar como producto terminado en base a una materia prima producida en el campo. Esto tiene una ventaja importantísima también, porque en este régimen de zona franco vamos a potenciar, a beneficiar a cada costa privada de seguridad de seguridad social. Dice el proyecto de aprobarse que, entonces, las grandes empresas que contratan mucho personal, mucho tío de finca y demás, tienen la ventaja de poderlos asegurar, de darle todas las condiciones sociales y que estas cargas sociales van a ser rebajadas del impuesto sobre la renta. Entonces, eso es una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque, por un lado, van a ganar en que las cargas sociales las asume el impuesto sobre la renta, se las condona, entonces van a ser una ventaja que van a ganar. Y, por otro lado, van a ganar a la caja porque va a aumentar sus ingresos, porque cualquier empresa va a estar interesada en que todos sus empleados estén cubiertos y, de esa manera, beneficiamos al trabajador, beneficiamos a la caja y se beneficia el empresario. Es bonito, estimado señor diputado, y es que también estoy leyendo por acá, este es un documento que me facilitaron ellos, donde viene todo costalicense, los proyectos, ¿verdad?, que se están dando por acá el día de hoy, que son varios, son siete proyectos. Entre ellos veo aquí uno que dice, muy importante, sobre facilitar la tecnología inteligente. ¿De qué se trata? Bueno, esto es más bien de la oportunidad de la tecnología inteligente y es parte del proyecto este que involucra a todo el sector agropecuario. Y eso significa que nosotros, entes internacionales, dedicados a la investigación, ¿verdad?, de tecnología, como universidades, centros de investigación y demás, existen la suficiente tecnología ya probada, ya probada y aprobada, que lo que tenemos que hacer es traerla al país, validarla y ponerla en beneficio de los agricultores. Estamos hablando, por ejemplo, de la biotecnología, para poder transformar, producir, por ejemplo, plantas o sustancias que permitan mucho más valor agregado a la producción y que innoven. No solo, qué sé yo, producir una planta, si tenemos exoras roja y rosada y amarilla y podemos producir blanca y naranja, por ejemplo, a través de la biotecnología eso cambia. También modificar ciertas, digamos, células en órganos animales para producir sustancias, por ejemplo, como el caso de la insulina. Pero también el dron, que en lugar de correr con un tractor, botando grandes cantidades de productos químicos, lo podemos aplicar con un dron a bajo volumen, no va a causar ningún daño en el cultivo, va a ser mucho más rápido, va a bajar enormemente los costos. O también podríamos utilizar con Big Data, que es un programa de datos que el dron toma una foto, lo acercamos a la computadora y mediante el programa nos va a decir cuál es la deficiencia que tiene el cultivo, a dónde hay que aplicarlo, cuál es la plaga que tiene, qué hay que aplicar o cuál es la enfermedad y sería de manera precisa, con precisión, qué va a aplicar exactamente en las partes donde está la plaga, donde está la enfermedad, donde está la maleza, economizando muchos recursos, bajando costos y haciendo desde luego, aumentando la producción y haciéndola mucho más rentable. Qué importante, señor diputado, porque estamos viendo muchos temas que al agro le va a servir muchísimo y a ese montón de familias que se van a ver beneficiadas, ¿verdad, estimado señor diputado? Familias que realmente lo necesitan en esa línea. Claro que sí. Mire, aquí lo que estamos en este proyecto tratando es de actualizar todo el retroceso que el agro ha tenido a través de muchísimos años y esto lógicamente es en beneficio de, lógicamente, los campesinos, de los productores, pero también en beneficio de la población en general, porque estamos garantizando más alimento, oportunidades de exportación y también garantizando seguridad alimentaria, que es tan importante, porque hay una tendencia mundial a que se están concentrando los medios de producción y se está concentrando la tecnología en grandes capitales, entonces, como un modelo para desactivar la producción agropecuaria, al agricultor y al final, quien tiene plata va a poder comer y quien no tiene, pues, ya, lastimosamente la va a pasar muy mal, ¿verdad? Si es que no nos va a servir como un plan de extinción de la población. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos garantizando aquí de que le estamos dando vida, oportunidad y garantizando a la población de que en Costa Rica, por lo menos, vamos a tener seguridad alimentaria, que vamos a tener relevo generacional a agricultores de futuro y que vamos a tener también oportunidad de exportar a otros países alimento, donde eso se prevé ya para el 2050 una escasez mundial de alimento. Vamos a poder cambiar un racimo de plátano por un celular con toda tranquilidad, ¿verdad? Bueno, bueno, analizando la pregunta, vemos recientemente, señor presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, que junto con lo que es la parte de comercio exterior, ¿verdad? En ese sentido sería el... el siller, ¿no? Ese, perdón, el de... permítame, el procómero, ¿verdad? Si no me equivoco, no, bueno, señor Rubén, ¿verdad? ¿Dónde, de una u otra manera, vemos Emiratos Árabes Unidos, cómo se está aliando y es parte de esa estrategia con Emiratos Árabes? Mire, el acercamiento del gobierno con Emiratos, obviamente, es un acercamiento de relación, de buena amistad, de relación de comercial y de relación internacional, que desde luego aquí vamos a aprovechar. ¿Por qué le digo que vamos a aprovechar? Porque tenemos, en este proyecto, propone dos plataformas. Es una plataforma en línea para comercializar a nivel nacional, pero también propone una plataforma en línea para comercializar a nivel internacional. Entonces nosotros, por ejemplo, en este convenio de amistad y de relación comercial con Emiratos, podemos colgar nuestros agricultores, nuestros productores, nuestro país, puede Procomer colgar todas las ofertas que tenemos nosotros del sector agropecuario para que ellos las puedan visualizar y nos puedan comprar lo que nos interesa. Y no solo Emiratos, cualquier otro país que esté, que nosotros tengamos vigente esa plataforma, lo podemos hacer así, visualizar nuestros productos, la cantidad, la calidad, todos los detalles sobre lo que nosotros tenemos para colocar, para vender. Ellos lo pueden ver allá y comprarlo. Y de esa manera, afilizar, junto con las 8 alternativas, desde luego que estamos presentando, los mercados aumentando, desde luego, las exportaciones y contribuyendo enormemente a la participación del Producto Interno Bruto Nacional agropecuario. Por último, estimado señor diputado Alexander, le agradezco mucho que estamos en esta gran entrevista, queridos costarricenses. Y es que yo tengo tal vez un par de preguntitas más, don Alexander, que es, ¿cómo alguien ahí en casa que nos está viendo, don Alexander, que se pregunta muchas veces, Richard, me dicen a mí, ¿cómo hacemos para obtener un crédito, banca para el desarrollo, concursar, participar? ¿Qué estimulación, don Alexander, le diría a usted al pueblo costarricense? De manera que realmente este gobierno sí se ve que está trabajando con esa agilidad y se ve ante la OVRI, ¿verdad? A través de los estándares internacionales, todo uno de los desafíos de ver a Costa Rica en una de las mejores posiciones. Claro que sí, mire, hay que, el pueblo de Costa Rica debe reconocer quienes estuvieron o han estado a favor de nosotros y quienes no lo han estado por diversas razones que respetamos, pero sí reconocer esa buena labor de este gobierno que nos está ubicando como una de las mejores economías del mundo, con los mayores avances y esfuerzos en materia de reactivación económica, de crecimiento económico, de crecimiento productivo y demás, infraestructura, desde luego. Y entonces eso es importante y esto es un esfuerzo que estamos aunando como diputados de el oficialismo para contribuir de manera más aumentada, más positiva a, desde luego, que el país crezca, que se beneficien los costarricenses, que es el objetivo de este gobierno y es el nuestro y que todos podamos estar mejor. Bueno, un mensaje, estimado señor diputado, a los costarricenses, para que de manera sencilla usted les pueda decir de la tranquilidad de los proyectos que se están haciendo aquí de parte del oficialismo. Muchísimas gracias. Mire, todos los costarricenses, primero saludarlos, expresarles mi agradecimiento que nos estén viendo y escuchando a través de este medio, hablando de política y algo más, y llevarlos este mensaje de que tengan tranquilidad, que cuando se sabe para dónde va, vamos, no se necesita brújula. Este gobierno sabe hacia dónde va, estamos haciendo y dando el mejor de nuevos esfuerzos, desde el Ejecutivo como en el Legislativo y desde todos los ángulos de trabajo para que los costarricenses estemos mejor. Y en este, en especial, este proyecto que presenté hoy, que estoy presentando, es un mensaje positivo, claro, a los agricultores, a los campesinos, desde que estamos interesados en rescatar, en restaurar, en modernizar y en activar la producción agropecuaria. Don Alexander, muchísimas gracias. Mucho gusto, es un placer. Haber estado aquí con usted hoy, el día de hoy, y en todos los costarricenses. Muchísimas gracias, Costa Rica. Nos vemos.